Buenos días a todos ustedes que nos sintonizan aquí en Candela Pura, Candela Pura 2.0. Bueno, miren, hablando de Candela Pura y todo lo que tiene que ver, yo quiero hacer algunas aseveraciones y que ustedes me ayuden quizás en este análisis, más que comentario, con algo muy importante. ...en la República Dominicana y quizás los destinos. El presidente Luis Abinader acaba de decir no hace mucho tiempo que todavía el tema alimenticio o alimentario, la crisis, no se ha agudizado. Es un tema que yo lo he venido tratando y le he dado seguimiento hace mucho tiempo. Ahora bien. Lo importante no es saber, sino entender. ...y de ahí empiezas a... o señalar la segunda rama de la física que es la termodinámica. La termodinámica establece que... o explica que lo logrado tiende a descomponerse. ...y por qué yo digo y cito la segunda ley de física, de la rama de la física que es la termodinámica. Que la termodinámica no es más que lo que describe los efectos de cambios, llámese temperatura, presión y volumen de un sistema físico en un nivel micro o macrocópico. ...macroscópico. Macroscópico. Sería la palabra correcta. ¿Y por qué yo quiero decir esa ley o esa segunda ley de la termodinámica? ...que lo logrado tiende a descomponerse. Porque si bien es cierto que en la República Dominicana durante los últimos 20 años, y quiero referirme quizás a los últimos 8 años, hemos tenido un crecimiento sostenible, no es menos cierto que ese desarrollo ha sido correspondido con el crecimiento sostenible ...que ha logrado la República Dominicana durante los 20 años. Entonces, lo que hemos logrado puede hacer que entre en la segunda ley de la termodinámica a descomponerse. ...porque los logros alcanzados en materia económica y el crecimiento económico, el cual la República Dominicana ha exhibido, entonces puede hacer que tome o coja peligro, o que éste tenga peligro. ...porque desde que inició el gobierno de Luis Abinader, no ha tenido un plan enfocado al desarrollo económico que deben tener los pueblos. Si ustedes se fijan, hay muchas improvisaciones, y quizás atacan a las comunidades, o a las provincias, a los lugares, ...donde la encuesta quizás no le está dando los números que requieren. Pero quizás yo quiero que nos despojemos de la parte política, y podamos hacer propuestas constructivas que vayan al bien común, y que vaya al desarrollo que deben de tener los pueblos. Me parece que el presidente y el gobierno están perdiendo una oportunidad preciosa de ese crecimiento logrado, ese crecimiento logrado, ese crecimiento económico del cual la República Dominicana hace alarde en los últimos ocho y veinte años. Y está perdiendo la oportunidad histórica de convertirlo en desarrollo, ...o quizás, o quizás, interpretando la ley de la termodinámica, descomponerlo. Porque había un desarrollo. Ese desarrollo estaba llegando a los más necesitados. Ese desarrollo estaba llegando al campo. Pero con esta aprobación de la ley, de la tasa cero, me parece que habrá una descomposición y un desorden institucional y quizás un desorden económico que la República Dominicana no puede permitirse bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Ahora, ¿esto es nuevo en la República Dominicana? No. El tema del gobierno y las personas del gobierno es que tienen los dos años culpando a las gestiones pasadas de las desgracias que ellos no han podido resolver. Sí, el PLD cometió muchos errores. El PLD cometió muchos errores. Ahora bien, el pueblo lo eligió a usted para que solucionara los errores que el PLD cometió o que ustedes dijeron en campaña que el PLD había cometido. Pero esos errores no pueden pagar los más pobres. De esos errores no puede pagar el pueblo dominicano. De los errores que ustedes están cometiendo. De las improvisaciones en materia económica que ustedes le están haciendo al pueblo dominicano y que por ende están llevando a este país a un desorden económico que le va a costar a la República Dominicana todo lo logrado durante 20 años. Vámonos a una pausa y retornamos.